En Carmen del Paraná estamos habilitando oficialmente el Hotel Carmen del Paraná, un lugar hermoso para venir a conocer en frente a la costanera de Carmen, en donde el Paraná se hace mar porque se pierde en la inmensidad. Este es un emprendimiento que está abriendo sus puertas hoy para darles muchas sorpresas, como por ejemplo un hermoso quincho donde vamos a tener una parrilla excelente, los que vengan a conocer el lugar van a tener un restaurante precioso, un desayuno con panes caseros, así que bueno, esto hay que venir a conocer. Mucho para hablar no tenemos, hay que venir a conocer, les esperamos a todos. Estoy acá empezando un negocio especial que yo nunca estuve en esto, pero por un entusiasmo especial estoy con esta cuestión de hotelería y parrillado. Bueno, inaugurando aquí Hotel Carmen del Paraná, bueno, en un lugar estratégico cerca de la costanera, en un punto turístico que está iniciando como también las playas de Carmen, importante la impresión también que está realizando. Bueno, esto por ejemplo como playa es una de las mejores playas que hay acá en la zona. y por supuesto que esa playa seguramente va a ser mucha atracción para la gente y es un hotel que estamos inaugurando con una parrillada que tampoco no había acá en esta zona, acá en Carmen. Y bueno, gracias a los carmeños yo estoy haciendo esto, llevando a cabo y estoy manejando las cosas así. Bueno, esto inicia hoy, hace una apertura, bueno, mucha emoción, mucha también emoción también, llegando también a las personas viendo lo increíble de esta estructura que mezcla un poco de modernismo también con algo tradicional, madera, todo impresionante la estructura. Y bueno, esa es la idea inicial mía que fue, aparte de eso soy el arquitecto de todas estas obras. Diseñó parte por parte exclusivamente. Así mismo, hasta las jardinerías soy arquitecto. Bueno, cuéntenos un poquito más de lo que va a ser esta estructura, cuántas habitaciones, cómo se lo meto, conozco un poco más en detalles. Bueno, las habitaciones que tenemos no son muchas, pero son 18 habitaciones. Tenemos tres habitaciones con tres camas que son especiales para chicos o chicas que vienen así en grupo, que también para que puedan quedar después de las habitaciones, matrimonial. Luego tiene un mucho especial también en la parte un poquito más atrás, donde también es especial para las reuniones, para juntas, y para todo evento también importante que se pueda hacer. Así mismo, así mismo. Tenemos la sala que puede ser para eventos especiales, para algunos ejecutivos que les gustaría venir a disfrutar un poco la parrillada que en esta zona no hay mucho por decir. Con el quincho especial también porque tiene partes donde el techo también tiene toques de paja, de madera también rústica, también importante, también muy... Le da un toque especial también a eso. Así mismo. Y bueno, esa es la idea. Esa es la idea de darle un toque de, como se puede decir, rústico. Y bueno, lo que tenemos es lo que queremos que la gente vengan a experimentar, a ver si les gusta, cómo. Bueno, también aquí en la parte frontal también tiene una terraza donde se puede recibir también a las personas, preparar algún trago por ahí con pizzas, algún shop también. Y bueno, acá adelante tenemos la... Vamos a servir el trago, o sea, los tragos, y ahí va a ser una cafetería. Y en la terraza va a haber para trago, para picado. Y así estamos organizando. Bueno, mucha emoción también en parte de usted, solamente de su familia también, y en un lugar estratégico aquí a metros de lo que es la playa. Y bueno, hablando de mi familia, justamente acá tengo toda mi familia. Gracias a ello también yo estoy llevando a cabo esto. Y la playa que está acá enfrente es una de las mejores playas que hay acá en la zona. Bien, finalmente algún mensaje que quieras a ver Don Ramón para que la gente se acerque, que pruebe lo que es lo que hiciste, que conozca este nuevo emprendimiento aquí en Carmen. Bueno, más que nada quiero agradecer al pueblo carmeño, que es un pueblo maravilloso, gente muy, muy, muy noble, muy buena gente. Y agradezco, por hoy casi me siento como un carmeño más.